Hola, mi nombre es Bernardo Hussein Santiago Maslou y soy recién egresado de la carrera de medicina de la Universidad del Noreste. Más que nada me considero que soy una persona que siempre está dispuesto a seguir aprendiendo. No me limito solamente a que bueno voy a estudiar para un examen o que voy a estudiar para, no sé, para salir bien en una materia. Realmente me gusta mucho aprender y pues básicamente creo que eso me describe. También que me considero que soy una persona que le gusta ayudar a las demás personas. Realmente me gusta trabajar pues en equipo o con mis amigos o mis compañeros. Todavía cuando estábamos en la carrera y eso pues también me ha servido y nos ha servido a todos como una manera de complementarnos. Bueno, la principal razón por la que yo elegí aquí en la Universidad del Noreste es porque, bueno, desde mi perspectiva tiene el mejor programa y las mejores instalaciones para mí porque, porque, bueno, así que no se trata de comparar pero lo que tiene la Universidad del Noreste es que su programa es muy flexible en cuanto a horarios y se basa más en que nosotros mismos tengamos que buscar aprender o que nosotros mismos construyamos nuestro conocimiento. Y, pues, le voy a dar un ejemplo. Tenemos, de cierto modo, tenemos menos horas que a lo mejor en el aula, pero de ese modo nosotros aprovechamos mejor el tiempo porque ahora sí que los doctores, todos los docentes, este, nos dan las guías y nos explican más o menos, bueno, no más o menos, nos explican bien cómo es que nosotros tenemos que buscar la información o cómo es que nosotros debemos de aprender. Para ese reconocimiento tiene que participar, la Universidad tiene que formar parte del ANFEM. Entonces, ese es como que el primer requisito. Y ya nos, cada quien, pues, teníamos que enviar nuestro currículum, nuestros papeles. Y, este, ahora sí que ya estando allá, más o menos, o sea, ahora sí que teníamos que cumplir con cierto perfil, ¿no? No era solamente de ser de que, ay, bueno, que el promedio más alto o que el que tuviera mejores calificaciones, sino que también la mayoría de las personas que estuvieron ahí, que ahora sí que tuve la oportunidad de conocer, eran personas que también ya hacían otras cosas aparte, no sé si me explico, que a lo mejor tenían ya estudios publicados o ya tenían cierto, otro tipo de preparación. Y la verdad, sí me emocioné mucho cuando me eligieron o cuando me escogieron. El siguiente paso para mí es ahorita, pues, la especialidad. Afortunadamente, ya presentamos el examen de la especialidad del ENAR y yo participé para la especialidad de geriatría. Y, este, sí, sí tengo ya mi plaza de geriatría. Entonces, estoy muy emocionado ya por iniciar la residencia. O sea, ahora sí que este marzo. También, como mi especialidad es, la especialidad que yo quiero y me interesa tener es geriatría. Pues, la verdad, es un sector de la población que es muy vulnerable. Entonces, me veo ofreciéndoles un manejo integral desde siendo residente, en donde no solamente voy a preocuparme por resolverles el problema, sino que ver todo el entorno social y económico y familiar del paciente, que muchas veces es lo que les perjudica mayormente a las personas mayores, pues, sí, a las personas mayores, a las personas de la tercera edad. Bueno, a largo plazo, yo me veo ya con un asilo o una estancia en donde pueda ofrecer una atención digna y justa a los pacientes mayores, en donde no solamente les vamos a brindar, pues, sí, la atención médica, sino también ahora todos los cuidados para que puedan seguir desarrollando sus actividades básicas, ahora sí que de la vida diaria, y que también darles esa seguridad a, pues, a los familiares de que sus, ahora sí que de que sus, ahora sí que sus viejitos estén a salvo con nosotros, y también brindando una atención de calidad a mis pacientes. Yo creo que el mejor consejo que les puedo dar es que, pues, se lo lleven tranquilo, ahora sí que, con que una buena organización de su tiempo, aprovechar todo lo que nos ofrece la universidad, tiene una biblioteca virtual, tiene el anfiteatro, tiene el sedán, pueden apartar otras para practicar, con que ustedes aprovechen bien el tiempo, este, poco a poco las cosas van a ir saliendo, entonces, pues, aprovechen todas las oportunidades, todas las actividades extracurriculares que tiene la escuela, todo ese tipo de oportunidades, o son cosas que nos van a servir para poder mejorar nuestro desarrollo, tanto académico como profesional.